En el vídeo de hoy hemos vuelto a Fast Penguin, este juego de carreras que se parece mucho a Fast Games y a Mario Kart donde debes con tu pingüino ir deslizándote hasta la meta recogiendo latas de atún para conseguir subirte en una ballena si, literalmente el juego es así y en el anterior vídeo fuimos bastante nefastos, bastante malos pero en este vídeo venimos a demostrar que tenemos lo que hay que tener para poder dominar este juego y es por ello que en este vídeo sí que vamos a intentar conseguir ganar una partida de este juego a ver si alguno de los tres lo consigue para que demostremos ser los mejores jugadores de este gran juego de pingüinitos por lo que si queréis ver este vídeo y ver si conseguimos ganar, quedaros hasta el final Aquí estamos, la gran ola de hielo, han metido conos por el mapa Este mapa no lo hemos jugado ¿verdad? Creo que no, creo que este no estuvo en el anterior vídeo ¡Vamos allá! ¡Vamos! Somos pingüinitos Ok, tengo que volver a acostumbrarme a este juego, las cosas como son ¿Eh? Los conos, ni idea Pues ni idea, vamos a ir pillando esta latita de atún Vale, bien, por ahora no vamos nada mal, me da a mí Bien, ahí hemos alcanzado a uno ¡Eh! ¡Vaya lagazo, que me ha sacado el mapa! ¿Qué dices? He salido súper bien volando y de repente me ha sacado el mapa Creo que voy de los últimos, ¿verdad? ¡Ánimo! Buah, eso es que voy de los últimos, terrible ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Guau, guau! O me va a faltar el wifi o no sé qué está pasando Entre el 80% mejor, nada, terrible Bueno, yo vine a través poco ¡Bro! ¿Qué está pasando? Nada, 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 terrible, gente Se me estaba guiando un montón, creo ¿Cuánto es la tesera? Es que encima además se les cuesta súper mal Porque se me estaba guiando ¡Guau! ¿Cómo era? Vale, bien, ballena Vamos, ballena, vamos, ballena 100% mejor, nada, vamos a quedar fuera, yo creo Vamos, ballena, vamos, ballena Vamos, ballena Ah, no, entramos de sobra, ¿no? Claro que sí ¡Vamos! Hemos pasado Bueno, si es que me lo detecto ¡Ah! Vale, me tira para atrás, perfecto Mmm, nada, terrible ¡Ah! Ojo, selva de palaos Esto es nuevo, es un mundo selvático Esto no es tu durante el vídeo Esto lo han autorizado, creo yo, ¿eh? Sí, vamos allá ¡Guau! Vamos, pingüinito, vamos, pingüinito ¡Guau, aquí tenemos focas! ¡Ey! Vale, bien, le he dado bien a eso, ¿ok? ¡Ah! Una cosa voladora Vale, tenemos muchas latas Se nos queda una más para coser la ballena Pero como tienes ya tantas Bien, tenemos la ballena ¡Vamos, ballena! Entre el 80% mejor Estoy muy fatal Vamos a adelantar, anda ¡Adiós! ¡Au, au, au! Me he chocado con una cosa A ver si me acabas de chocar Bien, me ha subido Me ha gustado eso, me ha gustado eso Nos vamos por aquí arriba Tenemos ya ocho latas otra vez 50% mejor Ok Au, me dio un golpe ahí Vamos a un poquito más de latitas Por favor, latitas Vale Y ya está, tenemos otra ballena ¡Vamos, ballena! ¡Vamos, ballena! ¡Vamos, ballena! 50% mejor Me gusta, me gusta, me gusta Como más las cosas Esto se me va a dar con el faldex Esta es la meta Vamos, chaval, vamos Que pasamos Yo confío Au, me da una cosa Me quedaré por otra vez, ¿no? Creo que no No, no me quedo fuera ¡Clasificado! Ahora sí Menos mal, pues te 17 ¿Estamos todo dentro? Estamos ahí Yo quedo tercero ¿Qué tiro? Oye, Matos Si no, ¿cómo se juega también a esto? No sé que eras un Un fast penguin professional player Tú que no pasa a nadie, ¿no? Si le se acabó el tiempo Había gente esperando en la meta Si le se acabó el tiempo Y nos fuimos Otro de la selva Camino de los troncos Tan vale antes Vale, chavales ¿Preparados? Me gusta este minuto peón, ¿eh? Sí Se me va de la joven tan chulo Si no, son nuevos ¡Listos! ¡Oh, he salido genial! Pero, ¿cómo se sale bien? Pues pegando a Taques Nada más salir Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado ahí? Me pillo, chef, point ¿Antesino ha sido derrotado? ¿Cómo he derrotado? ¡Oh, oh, oh! Creo que hay rebufo Me he caído No, ya me he puesto fatal Ahora me he tocado Lo voy a remontar Como me hace siempre No, creo que voy Bien, atacado a uno Vámonos, vámonos, vámonos Hola, Nasi Bueno, Nasi y Matosino No sé cómo Pero son piñas los dos Y a mí no me funciona eso Yo no tengo la piña esa No sé cómo se consigue Oh, yo quería pillar Toracaídas Se me ha ido ¿Esto es Toracaídas? Sí, hay un paracaídas Tres horas se aparece por todo el mapa Entre los 80% es mejor Porque siempre voy tan mal ¿Pero por qué me he caído? Venga, va, tenemos que desbloquear Oh, oh, oh No, ¿por qué no he podido pillar El paracaídas? Vamos, ballera Vale, paso, eh Siempre confío en ti, ballena ¿Cómo que habéis pasado ya? Si yo estoy súper atrás Llegó, por favor Dime que llegó No, me he quedado fuera por uno No, me he quedado fuera por uno No, me he quedado fuera por uno No, eres tú No, te veo No Ah No Era muy malo, eh Ya lo sé Y aquí estamos en manglar selvático Este tampoco lo hemos jugado, ¿no? O sí, sí Puede ser que sí Creo que este era el primero Que hemos jugado, de hecho El que es Me he quedado fuera por la culpa De la conexión Tú, tú, que voy del mapa Vale, ya estoy aquí Preparados, listos ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ah, ya! Vale, he salido bien otra vez Pero seguro que luego me adelantan todos Que me pasa siempre Vale, acabo de pegar la uno Cuando le he pegado la poca esa Consigues una lata Bien, tenemos paracaídas Vámonos del mapa Vas a la cabeza Voy primero por primera vez de mi vida Qué bonito Perdón, matosinos Vale, 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 vale Tú, que voy primero ¿Qué es esto? Ah, no, yo no me he adelantado ya Llamada la nata toón Vaya y vaya golpe Bien, eso ha estado perfecto No es que no la talatún Y tenemos la ballena Entre el 20% mejor Me mola, me mola, me mola Esta es lo que pasa así o sí, ¿eh? No podemos liarla Esta es la partida ¡Vamos ballena! Ballena, 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 ballena ¡Dios! Se ha llegado el tercero Qué locura Mi mejor partida hasta el momento, vamos Ya está Qué barbaridad Has salido mal Chicos, ya está Sabía que las gafas que tengo vamos y tenemos remolinos gigantes y lo hemos jugado este lo pasé la anterior vez no creo que hay un remolino super grande al final de listos chicos porque ahora tengo unos puntos tengo conservarlos va simón a una ronda esta tal vez tenga posibilidad de ganar y no en coña vamos allá vamos ustedes no salió también como antes no pasa nada igualmente por no hay nada más hay pesados vale por aquí va alguno que pueda pegar un golpe caso a este no una no casi ha tocado un tío adiós perfecto que vi alguno de estos que vi alguno de estos ay no lo he pillado como lo he pillado me echó contra una foca casi me caigo 8 latas va no quiero bloquear a la vallenita vale una más y porque vamos a la ballena para que esté el remolino vale ballena vamos ballena vamos ballena de ballena de ballena de ballena de ballena de ballena de ballena me he pasado otra vez como pasó el anterior vídeo no me lo puedo creer entra el remolino vale ya está estamos dentro cómo vamos en general vamos a verlo ahora entre 70 por ciento mejor y no me gusta eso vamos a pasar ya vale vale creo que pasó y bien puesto 14 vamos vamos no ha sido lo que esperaba esperaba mejor puesto pero al menos he pasado pero pasar la ronda 3 estos mapas y me molan yo quiero ir a la cabeza un pedazo de chino yo vi en el puesto donde me iba el 9 porque lo que han dado súper rápido no en este me quedaba fuera todo el rato en el anterior vídeo ya vamos allá hoy vale hay que pillar esto de aquí y estos paritos en el 60 por ciento mejor hasta con este tipo perfecto hoy hay que bien sobre dónde están los primeros que quiero pegar los quiero pegar he dicho balón vamos vamos ballena vamos ballena ballena atropellamos a este tipo adiós pesados en 34 por ciento mejor me mola me mola cómo va la cosa voy primero saliendo bien vamos ballena otra vez ballena power ballena fuerte win vamos ballena otra vez también está chetadísima no voy mal no yo creo que bastante bien esto me atropellé un ballena un ballenato vale vamos por aquí por por la cascadita esta por el tobogán hay que pillar el aroeste tropical porque llegué y pasamos let's go bien 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 vamos a la final una del egipto podremos ganar yo creo que lo tenemos imposible vamos allá muy bueno empiezo me gusta muy bien comienzo ojo los primeros ya me ha tocado un tío ya ves sería perfecto para el vídeo me cayó corre vamos ballena ballena está muy loco si está lleno de cuestas cómo vamos entre 40 por ciento mejor me mola porque me han adelantado todo el mundo vale 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 no pasa nada remontamos pues espero saltado por aquí se ha dado por aquí entre 40 por ciento mejor vamos último esfuerzo como dice el señor este pingüino hay voy a espiar se enfoca es alguien bien no porque no ha pillado una terrible hoy me ha cenado mucho eso no más o no hemos pasado vale el anterior vídeo no puede ni pasar al final vamos patito como hemos creado de la tabla final no me ha ganado ni de coño pero bueno una piña y una piña verde ese no soy yo no 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 sé séptimo lugar me conforme la otra vez que lo voy a dar el lugar 13 o algo así vamos 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 pues yo creo que vamos a salir por el vídeo si hemos llegado a la final está bien no puedo ganar pero el objetivo del vídeo terrible si queréis que en el siguiente vídeo juguemos hasta ganar una partida cuántas visitas y likes queréis cuántas todo el primer episodio casi 800 visitas pues lo voy a mirar 48 vale el primer capítulo tuvo casi 50 like así que para acá vamos tercera parte todo el mundo tiene que darle like para llegar al mínimo 60 likes me parece bien todo el mundo vale si tenemos las 60 likes haremos una tercera parte y tendremos que ganar una partida para ganarnos muy cerca al menos al menos entrar en el top 3 si me parece venga porque es que ganar aquí una parte no es como en fall que es que aquí tienes que poner a punto de todas las partidas es dificilísimo pero bueno espero que os haya gustado poniendo en los comentarios si ya habéis probado este juego de fast penguin si no acaba de salir si no me equivoco ya en nintendo switch en playstation ha salido en todas las consolas así que a ver si lo estáis probando o no es gratis o lo recomiendo probar porque está bastante bien encima van a agregar nuevas cosas nuevos mapas como habéis visto en este vídeo van a agregar también nuevos en cada temporada que van a sacar así que no está nada mal para darle echarle un rato con los amigos así que nada nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los mismos del canal así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes así recordar que podéis volver los miembros por sólo 0.99 pulsando el botón de unirse que está lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo y